ya no sé qué había pasado ahí pero ya lo arreglé y ya tenemos a eida a ver eida eida mamacita los tirones en los girones, en los girones ah wey, este es explosivo ayuda, no aguanto la garganta usted también, Kami, se está enfermando no me diga eso, Kami creo que sí también esta Kuruma ya se está enfermando no, porque se están enfermando mis amistades cercanas cuídalo, muertes con nosotros cómo es posible qué vieja no sé dijo atrás que se escame esto es ?, ? ? ? ? ? ¡Ah, caray! Según yo si le había apretado el de esquivar, le falta a usted, no, 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 yo ya me enferme, yo ya me enferme, yo ya pasé por eso, yo ya no me quiero volver a enfermar. ¡Ah! ¡Ah, ahí va eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ahí va eso! Ah, para que nos enfermemos en grupo. ¡Esa es una buena idea para matarnos! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Voy a matar! ¡Güey! Según yo sí los estoy esquivando, pero ¿por qué no me los cuentan? ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va es! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ya vi por qué! Porque ya vi, porque ya vi, porque ya vi ¡Suscríbete al canal! No tengo más medicina así Se murió No 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 No